hola gente estamos a día 18 de noviembre ayer subí un vídeo bastante interesante vamos a comprobar hoy si lo que dije en el vídeo es verdad o no si el torneo de la callos in del tiempo la cual podéis conseguir de forma gratuita está operativa o os ha metido un troleo de la leche no de momento vamos a hablar con el torneo mundial vamos a ver qué nos dicen efectivamente el torneo de la calle sin del tiempo está activo desde el día 18 hoy hasta mañana por fin ha llegado tengo que anunciar algo muy importante voy a celebrar un torneo para decidir quién es el luchador más fuerte de contón city el campeonato se llamará torneo de contón city sabes que suena divertido me gustaría participar es buena idea a que sí bueno debo preparar muchas cosas tengo que ponerme las pilas quieres ayudarme muchas gracias te dejo la recepción vale veis el texto aquí bueno bueno esto ya lo sabía mis fuentes siempre intento que sean oficiales os prometí que estaría aquí enseñándose el evento de la calle sin del tiempo que saldría hoy en play station y mañana en xbox en los jugadores de xbox y de momento no me equivocado tenemos el torneo de la calle sin del tiempo ahora os voy a explicar cómo se consigue la calle sin del tiempo una vez más ya sabéis que este tipo de vídeos lo hago bastante para más que nada avisaros de cuándo es el evento y algunos que no habéis podido conseguir la calle sin del tiempo la podáis conseguir habéis visto que he hablado con el recepcionista del torneo mundial que me ha dejado bueno me ha dejado me ha activado la cinemática y una vez activada la cinemática está trunks aquí vale la calle sin del tiempo es completamente gratuita es gratis no tienes que pagar nada compañero es gratis it's free vale it's free vale no te tienes que rascar el bolsillo es el primer paso el segundo una vez ha saltado la cinemática las contranks cómo se consigue la calle sin del tiempo bueno aquí sólo me falta una habilidad vale que vamos a intentar conseguir ahora muro de caos aunque siempre hago está aunque siempre hago esta maldita misión porque no hago la última final predestinada hago la de la final no tenéis cinco misiones como os dije en estas misiones podéis conseguir diseños super almas y habilidades como estáis viendo vale cuando completáis estas cinco misiones si las volvéis a completar de nuevo es cuando os regalan a la calle sin del tiempo yo voy a jugar la última misión porque me da la gana y porque puedo vale gente como veis el torneo está activo os lo dije ayer hoy me presento hoy doy la cara si no hubiese estado activo también hubiese dado la cara mira un fondo de la calle sin del tiempo justamente vamos a jugar un poquito lo voy a enseñar vale me olvidó del sparking me olvidó por completo del sparking vale creo que es mi patrullero del dragon ball xenovers 1 puede ser puede ser yo creo que sí yo creo que sí gente se ha cabreado está transformado en potencial desatado pero la paliza me estoy pegando y la leche pues me he cabreado no no estoy soy 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 bestia venga a tu casa chaval si te puedo hacer el kamehameha final te lo comiste grande te lo comiste grande vamos a intentar recargar el ki y la resistencia me he puesto la misión en modo fácil no pero que la podéis hacer en normal o en fácil os van a dar igualmente la calle sin del tiempo no sufráis por eso vale no sufráis porque os la van a dar igual tenéis ella la calle sin del tiempo miradla que bonita vale esto va a acabar va a acabar súper rápido esto no le he dado con las aceitunas ahora sí le vi con las aceitunas qué habilidad es tengo rugido gigantesco no quiero darle venga fuera es que me lo ponéis a huevo no le he dado no le he dado uhlala uhlala sepó eh sepó eh uhlala uhlala sepó voy a intentar voy a intentar terminarla con un kamehameha por 10 voy a intentar terminarla con un kamehameha por 10 no va a ser posible uh casi un momento perfectísimo en toda la cara en toda la cara gente me ha gustado eh el personaje ahí con el bestia con el bestia es brutal este personaje eh con el bestia es brutal como os digo 5 misiones las volvéis a completar una vez completadas pues bueno pues vais a desbloquear a la fantástica kayoshin del tiempo además vais a tener sus habilidades para vuestro personaje y vais a poder obtener un montón de sorpresas y un montón de regalos yo os recomiendo que hagáis la misión porque a mi personalmente a mi eh lo que es a mi personalmente me gusta bastante mirad me van a felicitar ya sabemos quién es el luchador más fuerte del torneo de Conton City enhorabuena por ganar el torneo de Conton City enhorabuena por tu victoria ha sido un combate increíble la gente de la sala de espera y zona de espectadores se ha vuelto loca viéndote combatir los patrullos del tiempo admiran al nuevo campeón y quieren entrar duro para entrenar duro para estar a su altura me alegra oír eso fue buena idea celebrar el torneo ¿verdad? sí ha sido una de tus mejores ideas ¿cómo? ¿qué quieres decir con eso? ¡Nanimo! no me das ni un respiro bueno al menos todo ha salido a pedir de boca y yo he podido disfrutar de un buen entrenamiento me ha sentado mucho mejor de lo que esperaba y ya es decir gracias por luchar contra mí nadie nadie te supera en Conton City bueno eso ya lo sabemos gente eso ya lo sabemos desde hace muchísimo tiempo pues así podéis obtener el Akashin del tiempo el evento solo está en el día de hoy cuidado cuidado con eso porque solo está en el día de hoy en el evento mañana se desactiva id corriendo a conseguirlo esto formó parte del DLC gratuito 11 de Dragon Ball Xenoverse 2 que muchos de nosotros vimos aquí en directo y disfrutamos ¿vale? Trunks no se va a ir de aquí vais a poder hacer las misiones otra vez sin ningún problema la sigo sacando en ese compañero yo no sé por qué me sale en ese a lo mejor es porque estoy jugando en fácil ¿no? que es lo suyo para mostraros todo en el vídeo gente canal secundario oficial hemos vuelto a subir vídeos redes sociales en la descripción Instagram y Twitter si me seguís sería brutal espero que le deis al botón de like a este vídeo que os suscribáis que activéis la campanita y estaremos con más contenido de Dragon Ball Xenoverse 2 y por supuesto no me olvido del Sparking Zero no me olvido del Sparking Zero pero es que no tengo tiempo han pasado un montón de cosas las cuales os explicaré en un vídeo y no tengo tiempo apenas de subir Sparking Zero pero ya estoy volviendo a coger el ritmo de grabar y el ritmo de estar con vosotros cada día gracias por estar aquí nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chau